Soy amigo ya de muchos años, casualmente vivíamos en las 30 hectáreas, así que bueno, me anoticié de temprano por el tema de que he encontrado un cuerpo acá en la serenilla de Sapla, me acerqué al lugar en el cual no hay novedades, no hay pista de nada, así que bueno. Cuando yo vengo, muchos sabían ya, fueron a la marcha y se enteraron que el cuerpo era de él, y no sé quién vino a atestiguar, yo recién me entero, yo pensaba que éramos mi cuñado y yo los primeros en enterarnos, pero fue otra persona porque ya lo dijeron, ya lo reconocieron, y yo recién lo reconozco y es él, y el cuerpo recién lo tiraron, porque nosotros salimos a buscar todo el fin de semana y no lo encontramos, fuimos por el mismo lugar, no lo encontramos, y el cuerpo está así, tantos días he hecho frío porque yo salí, y el cuerpo no está morado, no está como recién lo hubiesen tirado, así que el cuerpo está como intacto, pero lo golpearon muy feo. Se decía de que él había hecho una venta de vehículos, que tenía dinero, quizás esto llevó al móvil del crimen. Sí había, sí fue a dejar papeles, eso que sí sé, fue a dejar los papeles, y yo pienso que de ahí empezó. Los que están detenidos o demorados, ¿son parte del entorno de él, amigos, familiares, allegados? No, no son nada familiar, parece son temas de que compran, no sé muy bien. ¿Y gente que se dedica a la compra y venta? Algo así, pero bueno, mi marido no hacía nada malo, era muy bueno, hay gente que lo conoce, siempre trataba de ayudar, siempre te hablaba, no se metía nada de droga, no era así, la gente que lo conoce, amigos, vecinos, si es que ellos estaban, se drogaban, ellos le hablaban, pero no era, es así.